Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del lujo y la extravagancia al explorar la SUV más cara del planeta. Si te apasionan los autos y quieres conocer esos modelos que son el epítome de lujo, este video es para ti. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle. Número 7. Mercedes AMG G63. El diseño externo de este vehículo es encantador y ha logrado lo que muchos autos desean. Ser reconocido como un ícono debido a sus líneas definidas y su imponente tamaño en su interior ofrece un plus de confort. Para entrar, se abren puertas que mantienen una robustez al contacto y un sonido distinto por su mecanismo de cierre. A pesar de que a algunos les pueda desagradar, muchos aprecian que una vez adentro, todo se percibe más elegante y actualizado que en versiones anteriores. El tablero horizontal ha sido diseñado magistralmente para incluir dos enormes pantallas multifunción de 12,3 pulgadas cada una, extendiéndose desde el extremo izquierdo hasta más de la mitad de la cónsola. Vale la pena señalar que, dadas sus proporciones, el espacio interior es generoso, notándose un aumento significativo en el espacio para las piernas, tanto los asientos delanteros como traseros. En cuanto a su maquinaria, está equipado con un potente motor V8 biturbo de 4.0 litros, una verdadera joya de 585 caballos de fuerza que dan la sensación de estar conduciendo un vehículo de pista. No hay todoterreno que se le compare en el mercado. Número 6. Ranch Rover Sport SBR. El nuevo Ranch Rover Sport SBR Ultimate Edition incorpora tecnologías vanguardistas que lo distinguen. Ofrece tres opciones de pintura, dos de ellas, Maya Blue Cloth y Margaret Cloth. Son aplicadas manualmente y se destacan por contener minúsculas partículas de vidrio para un reflejo superior. La tercera es Liguria Black Satin. En todos los casos, se complementa con el tono Canar Big para el techo. Al adentrarnos al interior, revela la meticulosa labor del equipo SBR. Desde las insignias plateadas, resaltando en el pilar de las levas de cambio, hechas de metal anodizado en negro, hasta los estribos luminosos y asientos performance livianos revestidos en piel Wilson y ante. En cuanto a lo que impulsa esta bestia, el Ranch Rover Sport SBR 2022 está propulsado por uno de los motores más impresionantes del planeta. Un motor V8 supercargado de 5.0 litros que libera hasta 575 caballos de potencia. Y sí, ¿oyeron bien? Este motor V8 de 5.0 litros sobrealimentado desata unos impresionantes 575 caballos de potencia y 700 Nm de torque dirigido a las cuatro ruedas. Este SBR puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en tan solo 4.5 segundos, alcanzando una velocidad punta de 283 kilómetros por hora. Número 5. Trofeo Maserati Levante. En cuanto a su apariencia externa, tanto su parte posterior como anterior presentan líneas distintivas. Uno de los elementos más notable es su imponente rejilla frontal con listones verticales separados y un emblema que ahora es de diseño unitario y no en alto relieve. Además, es relevante mencionar que esta rejilla incorpora un sistema que ajusta sus aberturas según las demandas del enfriamiento del motor, algo sorprendente. En la parte de atrás, las luces LED tienen una ubicación elevada, resaltando sus salidas de escapes dobles en la parte inferior, ya que son bastante prominentes. Al abordar su motor, quien invierta 173 mil dólares en un Maserati espera una máquina que brinde emociones intensas al conducir. Este auto cuenta con un motor V8 Twin Turbo, capaz de entregar 590 caballos de potencia y 578 de torque. Número 4. Porsche Cayenne Turbo Coupé. Destaca por un interior sofisticado y una carrocería llamativa con toques deportivos. Se evalúa en 190 mil dólares. Aunque es un SUV de lujo, con dos filas y un peso considerable, su manejo es fluido y elegante. Aquellos apasionados por la velocidad entenderán nuestro entusiasmo al describir este impresionante automóvil, que con solo verlo, transmite sensaciones de agilidad y comodidad. Estéticamente mantiene el sello característico de Porsche. Su frontal proyecta una promesa de velocidad y su zona posterior cautiva con sus modernas luces LED. Estar al interior de este auto es como sumergirse en un sueño hecho realidad, pero lo que realmente impresiona es su potencia. El Porsche Cayenne Turbo Coupé ofrece tres variantes de motorización. Un V6 de 3.0 litros, otro V6 de 2.9 litros y un V8 de 4.0 litros, exclusivo para el modelo GTS. Además, incorpora un motor eléctrico capaz de generar hasta 541 caballos de fuerza, alcanzando una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.2 segundos. Número 3. Lamborghini Urus. El Urus se distingue por su combinación de potencia, deportividad y lujo, con más de 5 metros de extensión y un peso de 2 toneladas. Sin embargo, irradia una naturaleza deportiva intensa, respaldada por sus 650 caballos de potencia. El diseño interno del Urus sigue patrones geométricos y robustos, al estilo de otros icónicos modelos de Lamborghini, como el Huracán o el Aventador. Ofrece un interior amplio con opciones para 4 o 5 pasajeros. En términos de mecánica, el renombrado Lamborghini Urus alberga un motor V8 de 4 litros, potenciados por dos turbos que despliegan una potencia pico de 650 caballos a 6.000 RPM, acompañado de un torque de 850 nanómetros. Esta potencia se gestiona a través de una transmisión automática de 8 velocidades y tracción en las cuatro ruedas, con distribución activa de torque en el eje posterior. Cuenta con un sistema de estabilización activa y frenos de 440 milímetros en el eje delantero y 370 milímetros en el trasero. Una maravilla por el precio de 235.000 dólares, con capacidad para alcanzar de 0 a 100 kilómetros hora en solo 3.2 segundos. Número 2. Branch Rover SV Autobiography. En cuanto al diseño exterior, destaca un acabado en un tono verde denominado Horshata Ring, que contrasta con un techo en color negro, Carnaby Black, y detalles en tonalidades cobrisas. La placa que denota su versión también se hace presente. Este diseño se complementa con atractivas ruedas de aleación de 22 pulgadas, con una estética de cinco radios partidos. Adentrándonos en su lujo interior, nos sumergimos en su entorno acogedor y agradable. Todo ha sido concebido para proporcionar un viaje memorable a bordo de este subbritánico. Se ha optado por un revestimiento en cuero de estilo antiguo, completando con matices en cobre y adornos en fibra de carbono dispersos por el espacio. Los asientos traseros reclinables y acabados en cuero de alta calidad ofrecen funciones de calentamiento, enfriamiento y masaje. Los afortunados que puedan adquirir este vehículo, valorado en $240,000 dólares, también tienen la opción de seleccionar, entre diversos tapizados de cuero, del renombrado especialista italiano Poltrona Frau, una autoridad reconocida en el diseño de interiores para automóviles premium. Pero, ¿qué es lo que este vehículo esconde bajo el capó? Por un lado, un potente motor V8 con 565 caballos de potencia, y por el otro, un innovador sistema híbrido enchufable que proporciona una autonomía en modo completamente eléctrico de hasta 40 kilómetros. Número 1. IAT Carman NG. ¿Alguna vez te has cuestionado cuál es el precio del SUV más caro y cómo luce? Bien, yo te lo mostraré. Una reconocida empresa automovilística de China ha anunciado que está diseñando un exclusivo SUV de lujo denominado Carman con un impresionante valor de $2.1 millones de dólares. Ante tal cifra, es lógico preguntarse, ¿qué hace que este vehículo sea tan especial respecto a otros? Se han divulgado imágenes de este coche y muchos dicen que guarda similitud con el vehículo de Batman en cuanto a diseño exterior e interior. Hoy les compartiré lo que conocemos de este majestuoso vehículo, comenzando con su diseño, que se inspira en la camioneta Ford F-550, presentando líneas angulares que parecen salidas de una simulación digital. Y si piensan que eso es sorprendente, el habitáculo es aún más impactante. Al ingresar, se siente como adentrarse en un vehículo espacial, iluminado con luces LED que recrean un cielo estrellado, evocando el ambiente de un Rolls Royce Phantom. Entre sus amenidades, cuenta con una cafetera y una PlayStation 4 para entretenimiento y movimiento. Respecto a su mecánica, está equipado con un motor V10 de 6.8 litros y una transmisión automática de 6 marchas. A pesar de su potencia, su velocidad no es su principal atributo, debido a su imponente peso de 4.500 kilogramos, permitiendo alcanzar velocidades tope de solo 87 millas por hora. En conclusión, ¿cuál de estas camionetas te gustaría adquirir? Déjamelo saber en los comentarios, estaré expectante. Antes de que te vayas, me gustaría pedirte que por favor me regales un super like, que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto cada vez que sumamos nuevo contenido aquí en tu canal.